Bueno, ahora pasamos a la hoja número 4. En este caso, seguimos trabajando los ejercicios preparatorios para la lectoescritura musical convencional. En este caso, seguimos en el ejercicio número 37. Fíjense que estamos haciendo distintas combinaciones rítmicas, sobre todo, ¿no? Pues para que usted tenga la habilidad de cómo se lee y cómo se escribe la música. Pues en este caso, repito, estamos en el sistema tres cuartos. Bueno, entonces vamos a escucharlo y la segunda vez lo tocamos con el acorde de sol mayor. Bueno, entonces vamos a escuchar el ejercicio 37. 1, 2, 3. Tocamos y... En el ejercicio 38 encontramos la misma figuración, simplemente que en el tercer tiempo hay un silencio de negra. Observenlo acá. Entonces, escuchamos y tocamos. 1, 2, 3. Sol, sol, sol. 1, sol, sol, sol. 1, sol, sol, sol. 1, sol, sol, sol. Tocamos y... En el ejercicio 39, mírenlo acá, encontramos silencio de corchea, corchea en el primer tiempo, silencio de negra en el segundo y dos corcheas en el tercero. Bueno, entonces escuchamos y tocamos. 1, 2, 3. Sol, 1, sol, 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 sol. Sol, 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 sol. Sol, sol, sol. Tocamos y... Sol, 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 sol. Sol, sol, sol. Sol, 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 sol. Sol, sol, sol. Encontramos algo parecido a lo que vimos en el contrapulso, pero en el compás de tres cuartos. En el primero y en el segundo tiempo hay silencio de corchea, corchea, silencio de corchea, corchea. En el tercer tiempo hay un silencio de negra. Va a sonar así. 1, 2, 3. Sol, sol, 1. Sol, sol, 1. Sol, sol, 1. Sol. Ahora tocamos y... Sol, sol. Sol, 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 1. Sol, 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 1. Sol, 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 1. Observen el ejercicio 41 que hay un silencio de corchea, corchea en el primer tiempo. Entonces hay que contar los dos tiempos siguientes, es decir, el segundo y el tercero. Esto va a sonar así. 1, 2, 3. Sol, 2, 3. Sol, 2, 3. Sol, 2, 3. Sol, 2. Ahora tocamos y... Sol, 2, 3. Sol, 2, 3. Sol, 2, 3. Sol, 2, 3. Observen el ejercicio 42. Encontramos silencio de corchea, corchea blanca. Entonces esto va a sonar así. De la siguiente manera. 1, 2, 3. Sol, 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 sol. Ahora tocamos y... Sol, 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 sol. En el ejercicio 43 encontramos silencio de negra en el primer tiempo. Pero fíjense que en el segundo y en el tercero hay dos contrapulsos, dos contratiempos. Es decir, silencio de corchea, corchea. Entonces traten de medirlo. 1, 2, 3. 1, sol, 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 sol. Tocamos y... 1, sol, 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 sol. En este ejercicio 44, fíjense acá, hay silencio de negra en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo hay silencio de corchea, corchea y negra. Entonces esto es como si fuera 1, 2, 3, 1, ta, ta. Bueno, y dice así 1, 2, 3, 1, sol, 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 sol. Tocamos y... 1, sol, 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 sol. Bueno, vamos al ejercicio 45 y aquí nos toca contar bien el segundo tiempo, que hay una corchea hacia arriba nada más. En el primero y en el tercero hay silencios Entonces hay que contar esto bien contadito Un, dos, tres Un, sol, un, un Sol, un, un Sol, un, un Sol, ahora tocamos Un, sol, un, un Sol, un, un Sol, un, un Sol, un En el ejercicio 46 vamos a encontrar Silencio de negra Silencio de corchea, corchea Pero lo que sigue son dos corcheas O sea, entonces esto es Un, ta, ta, ta Un, ta, ta, ta Y dice así, un, dos, tres Un, sol, sol, sol Un, sol, sol, sol Sol, sol, sol Sol, tocamos Y un, sol, sol, sol Un, sol, sol Sol, sol, un Sol, sol, sol Un, sol, sol Bueno, entonces finalicemos Por esta vez En el sistema tres cuartos Con el ejercicio número 47 Vamos a contar Miren que aquí en el primer tiempo Y en el segundo hay silencios Pero en el tercero Hay un contrapulso O un contratiempo, ¿no? De un silencio de corchea Y una corchea arriba Entonces vamos a escucharlo Y lo tocamos Un, dos, tres Un, dos, sol 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 Y o, dos, sol Un, dos, sol